miren eso miren esa rama vean 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 dios mío uva de vino ya vieron la mata la mata ya tuvo una aparición grandísima me dijo el dueño ah pues se llevó los mangos doña es doña los mangos se lo llevó saludo mi gente de la vida del campo es saludable en cambiazo contito miren mi gente miren las uvas que le mostré en un vídeo hace un tiempecito atrás miren la brisa de la tormenta que pasó la tumbó casi todas y estoy ha parecido ha producido mucho dice tito que se han podido llenar el tanque de uva vaya a ver a ver que un vemos una cuanta Miren como ya tienen la uva Uva de vino Ya están todas maduras Miren mi gente Miren mi gente como están las uvas Vamos a tumbarme un poco de eso para hacer vino Eso da un vino que fermenta de una vez Miren mi gente vean las uvas Uva de vino Ya vieron la mata, la mata ya tuvo una aparición grandísima me dijo el dueño Pero ya está pasando Estas son las últimas que le están quedando La brisa de Fiona La tumbó la mayoría Pero conseguimos Vamos a ver que la vamos a echar para Preparar el vino con ella Ok Y después que están en una funda Hay que buscar un pote de cristal O que Cualquier pote Y esa uva también No está que la veis Déjela así Déjela así mismo Entonces hay que machacarla O así mismo uva a hacer No, métala en la vacina Que usted la va a seguir bien La lavo La lavo con un poquito de agua Y acá está aquí ¿Tiene vacía y corto? Ya yo le tiré corto Vamos a echar Colondrón por más suave Ay mamacita Mi gente Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Encontré otra mata de las uvas Ay no se le pueden copiar Que están cayendo Miren eso Dios mío Las uvas de vino Las uvas de vino Que no me han dado el nombre todavía De como se llaman De como se llaman Allí tumbé En un lugar Pero miren como está esta mata En la casa de mi hermano Vean Miren como está esta mata En la casa de mi hermano Vean Miren como está esta mata Y acá estás No se está Miren eso Miren que Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Mirenilla Miren 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 eso mi gente Miren eso Miren como está el piso Miren como está el piso Miren como está el piso Miren eso Miren eso Miren eso miren esa rama Dios mío ¿Cómo es? Jambolán Jambolán se llama la suba Jambolán me gustan el nombre aquí la suba de vino ay Dios mío esta mata está pedida si vamos a tener un ganchito porque allá nosotros con un ganchito la remeneamos y cayeron todas ¿Qué? o la vamos a tomar por remilleta sería bueno vamos a poner la lona y remenearla ¿Qué te parece? miren eso mi gente como está esa mata miren, miren Jambolán vean, vean las uvas de vino vean miren eso miren eso miren eso miren eso oh Dios miren eso miren miren pero con las que están abajo de cerca yo conozco con esas rellenas miren no tiene un gancho no tiene un gancho no tiene un gancho no, 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 no no tiene un gancho entonces la 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 guayaba también tú la dejas pedida miren aquí miren aquí miren 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 Se apagó. Ella está grabando, ella se apaga la pantalla ahí. Mientras tu ve ese botoncito rojo prendido. ¿Dónde está el botoncito rojo? ¿Dónde está el botoncito rojo? Sí. 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 ¿Quiere ir a ese otro gramo y la vaciamos? ¿Para llevarla aquí? ¿Para que esa baila? No, no te preocupes, probamos Carlos ¿José llenó? ¡José llenó! Eso di que era un jugo Ya no vamos a tumbar más Espera, te voy a ver si voy a entrar a otra parte Dile a Rubén que traigo una y los tomo mañana ¿Eh? ¿Mañana no? Pero yo no voy a coger todo eso para mí ¿Eh? ¿Tiene que ser la mitad o no? Sí, la mitad sí, yo no la puedo llevar ¿En qué te la va a llevar? No sé No tiene más juguetas Hay uno de no cuentes Por ahí Tén Y ya está listo. ¿Abreme ya? No. Si. 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 Master something. Theнибудь. ほ ver. Chi. encontrar matar todas. bringt la Hilfe. Chega! Chega... Padra met decía...